Ya estoy en el campo cortando unos elotes para mi rica comida. Alma me está ayudando a buscar los elotes fresquecitos. Es muy bonito andar en el campo. Cortar lo fresco que se da. Cortar lo fresco. Ya tengo ricos elotitos, estos son los elotes que busqué, están muy buenos, son elotes criollos, muy fresquecitos, también voy a cortar unos ejotes para mi comida, voy a cortar los piernitos, estos ejotes se da aquí en nuestra comunidad, son ejotes mayeso, estos que están maduros, estos ya están buenos, estos los vamos a cortar y los vamos a secar, los vamos a guardar y nos dura todo el año, estos ejotes son los que nosotros comemos aquí, estos bien que se dan en nuestra comunidad, son ejotes mayeso, esto se puede comer en caldito, en mole, con frijol. Ya estoy en mi cocina y los ingredientes que voy a ocupar para mi rico mole de olla con carne de res, son tres cuartos de carne de res, aquí tengo tres cuartos de carne de res, voy a ocupar cinco elotes, un cuarto de zanahoria, siete papas, dos calabacitas, cinco jitomates, voy a ocupar hierbabuena, cebolla, cilantro, este es cilantro, ejote, un cuarto de ejote, quince chiles o ajillos, voy a ocupar pimienta, comino, clavo y tres dientes de ajo, sal y un limón, lo primero que voy a hacer es tostar mi chile en el comal, ya desvenados y lavaditos, voy a tostar mi chile en el comal, esto se tuesta a fuego lento, ya quedo mi chile, ya lo voy a quitar del comal y lo voy a echar en agua caliente, aquí tengo mi agua caliente y aquí voy a echar mi chile. ahora voy a tostar el comino, el comino, la pimienta y el clavo con los ajos, son tres dientes de ajo, esta comida va a quedar riquísimo, este ya quedo, ya lo voy a quitar del comal, ya terminé con los ajos, ahora voy a seguir con los jitomates, los voy a asar así en el comal, para que tenga un rico sabor, ya quedaron mis jitomates, ahora lo que voy a hacer es poner mi carne en la lumbre, ya lo tengo aquí bien lavadito, lo voy a echar en la cazuela, voy a echar agua, lo voy a poner en la lumbre, voy a esperar 30 minutos que hierva, que hierva 30 minutos para agregarle las verduras, ya pasaron 30 minutos de que se está hirviendo mi carne, y ya voy a echar la verdura, voy a echar los elotes, los cejotes, la zanahoria y el cilantro y la hierbabuena, voy a echar los cejotes, estos son los cejotes que fuimos a traer en el campo, voy a echar los cejotes también todo lavadito, la hierbabuena y el cilantro, aquí tengo una cebolla con sus hojitas, yo voy a agregar las hojitas, aquí voy a echar las cebollas con las cebollas con sus hojas, ahora esto lo voy a cortar en la mitad, así es como yo le echo la cebolla a mi comida, así, la hierbabuena y el cilantro le dan un sabor muy rico a mi comida, ahora le voy a echar sal, voy a esperar que hierva otro rato y después voy a echar las calabacitas y la papa, mientras está hirviendo mi comida, voy a moler mi comino, mi ajo, mi pimienta, el clavo, todo revuelto lo voy a moler, voy a empezar con los jitomates, así que voy a c voy a empezar con los chiles esto va a quedar riquísimo 30 minutos después voy a agregar la papa y la calabacita ya lo tengo bien lavadito ya huele riquísimo ahora ya quedó todo cocido la carne ya se coció ya se coció la carne igual las verduras le voy a agregar la salsita esto lo voy a agregar así se agrega esto y le voy a agregar un poquito de agua no más voy a esperar que hierva otro poquito para bajarlo igual voy a probar si ya está bien de sal le falta a este le falta otro poquitito de sal pero ya muy poquito no más voy a esperar que hierva otro poquito y ya lo voy a bajar ya quedó mi comida se ve riquísimo este ya quedó ya lo voy a bajar este ya está para servir le voy a servir a mi hija a ella le encanta el elote le voy a servir elote la carne todas las verduritas que eché este queda riquísimo huele muy rico este plato es de alma así es como quedó mi rico mole de olla con carne de res le voy a echar un poquito de limón huele riquísimo mmm que rico mamita se ve riquísimo ¿verdad mami? si ¿te gusta? si lo voy a probar quedó riquísimo quedó riquísimo lo voy a acompañar con tortilla de maíz mmm que rico mamita sabe muy rico mami si espero que les haya gustado este video suscríbanse comenten y compartan gracias 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 Gracias.